Hola compañeros, bienvenidos, vamos a otra vez Venganza Infinita y eso que es tan normal, pero es que es una liada muy parda, es una locura, así que bueno, pues vamos a ver qué tal, vamos a intentarlo una vez en más y a ver lo que pasa. No suele tardar mucho aquí, sinceramente, antes la verdad es que se me ha cargado bastante más rápido, pero vamos, que no suele tardar mucho, es muy poquito y no sé, está guay. Me cogí yo el enano antes y me volveré lo mismo a coger si no me han quitado. Os voy a ver que me cojo, lo mismo un Zenyatta o alguna cosa así, está guay. A ver que se coge la gente. Vale, pues se han cogido rápido. A ver que se cogen... ¡Hanzo! Es que se coge lo demás. Lo demás es que ni eligen, ¿sabes? No sé si cogerme a ese... Lo otro es que no sé muy bien usarlo. Y si se me han cogido ya el de las torretas, pues a ver. Vale, pues ya está. Venga, ríjate uno. Bien. Vamos allá. Vamos a intentarlo. Menos mal que no dura mucho, porque si no, tío, vamos a ir por los dos a eso. Bueno, ya estamos otra vez teniendo lag. Tío, pero por favor. Vale. Ahí no está mal. Te cubre la puerta esa, nada más que por ahí arriba es un poco locura como no haya nadie. ¡Woo! Ya viene la parca. Maravilloso. Es el que más va a matar el... El prácticamente el tío este. Este. El de las torretitas. Porque el torretismo es el que más revienta en este... En esta cosa. Vale. Por favor, que alguien cubra esta parte, ¿no? Al final me subo yo y lo cubro, ¿sabes? Que yo no debería ni cubrirlo. Vale. Os doy un... Maravilloso. Oye, por favor, protegerme esto, ¿no? Vale. Deberías ir para allá. No quedarte ahí, señor, ¿vale? Vale. Vale. ¿Dónde estás, señor Dostor? Vale, que jabón. Y aj ведь te muevas, ¿no, cabrón? Y vete para allá. Claro. Sí, claro. Vete para allá. vale bien lo ponemos bastante bien en esta por lo menos ala ha durado mucho te vas a cagar sabes y yo vale perfecto ña 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 wuuu ahí ha venido mi querida cimetra vamos a matarla hombre maravilloso no a la puerta no caca caca a la puerta mhm vale también bien bien vale perfecto vamos a reventarle uuuu otra vez señor venga transformate please un poco de sal wagon ah ah una y ah 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 Vale, perfecto, ese he sido yo, pero bueno, bueno, aquí viene, aquí viene el otro, pesado, mira qué pesado soy, hombre. Vamos, vale, perfecto. ¿A quién ha caído? No lo he visto, no lo he visto que ha caído. Madre mía, chaval, qué locura. Vamos, vamos, matarla, matarla. Me la suda mucho. Otra vez. Vale, perfecto, perfecto. No me había fijado que de dónde estaba, estaba ahí arriba, el tío. Vale, perfecto. Mierda. Se ha muerto otra vez. La virgen, no lo he visto. Corre, corre, corre. No, Dios, no. Están cayendo como moscas. No. 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 No, Dios, sí. Una virgen, ¿esto qué es? ¡Dios! ¡Oh, sí! Por favor Venirme aquí Ahora voy a tomar por saco Corre, please, finaliza ya Finaliza Vamos Vamos, vamos, vamos Pero tú sabes la locura que es esto Bueno, victoria Madre mía, qué locura, chaval Joder ¿O es imposible Teal round 2? No sé si pone Que si es posible pasar de la ronda 12 Yo creo que sí, pero vamos Madre mía, qué locura, chaval La locura Ha sido muy, muy bestia La virgen Ha sido muy Puff Una locura Muy parda Ya está ¡Wow, punteles! ¡Oh, sí! Perfecto Vamos a abandonar partida Sí, y vamos a abrir cajas Prácticamente Venimos aquí Cajas de botín Y vamos a abrirla A ver lo que nos toca Abre una cajita Y ¡Wow! Dos épicas Guay Vista previa Es una skin de señal No está mal Vamos a abrir la siguiente caja Vamos ahí ¡Oh! Dos normales Pero este está guay La posee victoria esta Macabra Hola La he quitado A ver qué nos toca En la siguiente O Otra dos normales Bueno, no está mal Esta posee victoria Bueno, está chula Como Está como jugando al fútbol Y este aspecto Laranja No está mal Bueno, gente Nos vemos Vamos Voy a seguir grabando No sé si hay unas partidas De estas mismas O no sé Ya veré Chao Hasta ahora